engañaron muchísimo y por eso 30 años sin aumento de salario o aumentando el salario por abajo de la inflación, que eso es lo que vamos a corregir. Esa es una de las iniciativas que voy a enviar antes de irme. Y la otra es la de la pensión, porque también, imagínense, un trabajador se jubila y después de 30 años de trabajo va a recibir, si le va bien, la mitad de su sueldo de pensión. Eso fue Cedillo en el 97. Es que estamos pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo, mínimo o no, si obtienes como trabajador dos salarios mínimos o tres, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40 por año. Nosotros logramos una reforma, pero no es completa, por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones, eso lo logramos hace tres años, que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude. Gracias. 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 Gracias.